Si no sabes como te deseo, si no sabes como te he soñado Si no supieras que te muero, por tu amor y por tus amas Si no supieras que te deseo, por tu amor y por tu amor Si no supieras que te quiero, por tu amor y por tu amor Si no si son fría y a tu niño, una rota de mi vida Eso no te queda en ti, tú no te vas Oye mi amor, no le digas que no Y vamos nunca a todas al mar Hoy es amor, no me digas que no Que vivamos honrando los cuerpos Conmigo yo a tu sincronía, como yo 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 Solo se pierda aquí, no se va. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos luchando las almas.